hola maderos, si ya, el esperado madre, el regreso de Pepe madre, el sementazo madre contra el Iberio, te dae, Trump Gang tú ya sabes, las reglas, vamos a jugar con un mulligan para comprecer aquí a Lorenzetti y dos últimos intentos al final, te lo dais, nada de playada, nada de correction hoax, nada de soltar manita, nada de playada, nada ¿Puedo ir a orinar? ¿eh? es hijo de puta 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno, ¿por qué hacemos dos de tres? ay, ya se puede orinar, es hijo de puta no, por eso no está cagando madre le aplujó la vejiga y todo y en un bike, madre legalmente yo iré a orinar también, pero no, dale piche ¿cuáles son las expectativas? no, dale piche aquí, papi, aquí ¿dominado entonces? se sabe whip big shit ay, pues en verdad no es si explosivo es madre ya se lo que le voy a poner madre voy a ponerle cuatro cosas y las cuatro las va a mamar cuállate ay 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 bien chido se va a poner eh vimos que el de este modo wow we sabe que me cago en los tailwhips me vas a caer con un olivar no demasiado esta en mi madre cago en vos esta es normal madre este es del olivar si yo se se va a poner que esta es un martido pi ve que van a poner larax claro démosle hay que ponerse estrategos no 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 yo se démosle démosle me siento me siento muy fuerte chacán esta metido ah vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar si para el público nada mas para el público es difícil para el público si ya me quita mis trucos que yo no puedo hacer barras con whip son una puta que van a poner eh P I P I vamos a ganar es una gran le digo que va a ganar el estupido de bora hiris que es bueno que va a ganar el estupido de bora hiris que es buen resultado no vamos... Mueina, vuelve a Lomegu vamos... nada más, se va a matar démosle Oppo Fibbol, Wambari bajando al ball como lo ve? todo es posible papi, todo esta aqui ya no, ya lo hizo veica, veica no es por meterle presion, pero esto es estrategico si tu saca algo que tiene que sacar gana, pero si no se lo fuman porque estan letra y letra vamos despate venga, venga voy a ganar 1 whip 1 whip 1 whip que paso a ney? que paso a ney? cuando ya venia con la vara venga venga 3 2 1 le meten la papa a la mano le meten como como un chico en el hip otra vez se lo eche el punto o gan si pa asi hacha hacha ney hacha ney venga, 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 ya si hacha ya que se me luchan eh bien yo no sigo mal para arriba yo sigo a puto hacer web para ver 5 W Gangster ahi tu estan ma solo para ma lora esta es la ultima de la moren ma se saquen la pecha ma ma la vista asi que nadie se me atraviese mas usted no puede haber murido a su pais ma no ma no puedo ma que hago intento lora que sea la ultima la raptor no ni mas rapido playa vamos a meter un giro mas grande mas.. no please y mas que no mas kmер asia 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 es asia perdió 남氏 Flax en el huevo, se pone un buen. Bueno, ahora sí, entonces, en la revancha del Game of Bike, el nuevo campeón, tema de atención. ¡Ay, por primera vez me iba a ganar un Bike One! Yone, ¿y usted con miedo? Yo con miedo, perdí, pero no, la ventaja era el que ganaba el Piero Poverty era ganado, Por allá, solo que te sabes, Pero no, ahora también, ¿y usted también? Vamos, vamos, 1, 2, 1. ¡Ese es tú! ¡Ese es tú, mae! ¡Mae! ¡Laba, pedí por el 40, ¿y dónde está? ¿Y después de ir por el barco? ¡Ja, ja, ja! ¡Este es aaaah! ¡Y tú hagan ahí! ¡Flex en el huevo! ¡And 2.0! ¡Y tú hagan spam, mae! ¡No es esta picha, mae! ¡No es spam, no es clickbait! ¡No es una picha, mae! ¡Spam, clickbait! ¡Same shit, nigga! ¡Aww! ¡Same shit, nigga! ¡Same shit, nigga! ¡Same shit, nigga! ¡Same shit, nigga! ¡Same shit, nigga!